Ahora con la ley del bienestar animal En mi casa han cambiado las cosas Y ya el perro me está empezando a vacilar Ya mismo yo cago y me lo recoge él con la bolsa Encima al DNI le tuve que sacar Teniendo yo el mío ya caducao hace cuatro años DNI con su nombre, vacunas y el seguro Para saber más datos, voy a cagalla y le cuela el culo Codicita temprano y me la dio mortal Mi perro es que es muy perro y no le gusta de madrugada Con, con, con la foto yo me acuerdo Que, que, que el cabrón del perro Coría y salía por pata Y es que, que, que estaba como un loco Le le hubo que echar la foto Mientras estaba haciendo caga Un no, 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 cuatro, cinco, nueve, bebé, cinco, cero, siete De la letra no me acuerdo Pero ya él Con su carnet de la ilusión va a marcar Lo podrá usar cuando quiera Cantar al bingo pa' salir a la nicotera Gracias a mí que eché la mañana entera Y después de aquel infierno Pa' que el DNI del perro O ayer me dio la cartera ¡Chimpán!